Hoy es el Entel Day. Participa para llevarte uno de estos super equipazos. Además, disfruta de un cuarto de pollo Rockies por solo 4 soles 90. Elige un curso gratis en Creana. Juega gratis en el Entel Webbing y hasta 50% de descuento en equipos. Porque para nosotros eres lo más importante. Entel.